Hola, soy Fausto González Rodríguez y voy a presentar acerca del uso del equipo de bomberos, el cómo se usa el traje y en qué consiste. ¿Cuáles son las partes del traje de bomberos? Estos son la monja, las botas y el pantalón, los tirantes, el chaquetón, el casco y los guantes. Y este es el traje de los bomberos. Para el equipo de ERA, este es el equipo de respiración autónoma, por sus siglas ERA, es un dispositivo que proporciona aire por medio de un sistema donde hay un tanque de aire comprimido, una máscara para respirar y una serie de cinchos para poder ajustar el equipo. Este es el equipo que se muestra en la imagen. A continuación, veremos cómo es el proceso para vestir el traje de bomberos.